Hola, mi nombre es Pablo Cruz, entrenador de PC Endurance Coaching. Hoy les traemos una gran noticia de que abrimos las puertas como PC Endurance Coaching Sports Recovery para todas esas personas que buscan llevar su preparación deportiva al siguiente nivel. Como para alistar tu cuerpo para un evento en especial el cual te has estado preparando muy fuerte y también recuperar tras un entrenamiento desafiante con las modalidades de las mejores marcas y últimas tecnologías. Gracias por ver el video.